Especialmente este 2 de abril nos convoca los 40 años de la guerra de Malvinas. Conmemorar este día, invita a recordar y honrar a nuestros compatriotas que dieron la vida defendiendo valientemente la soberanía sobre las Islas Malvinas, como también a aquellos que combatieron y conviven a diario con las huellas imborrables del conflicto armado. Éramos un grupo de jóvenes que fuimos a defender la patria. Que se entienda que no fue una guerra inútil, Nosotros juramos defender la bandera hasta perder la vida. Y quienes mueren por la patria viven para siempre. Quienes tuvimos la suerte de volver, quedamos marcados para siempre. Marcados y hermanados. Nuestro compromiso desde el regreso fue, es y será, Malvinizar, por el respeto a los que quedaron en la turba malvinense. Después de tantos años, Malvina es aún una deuda de la democracia argentina, de los gobiernos, de los intelectuales, de los memoriosos, de los indiferentes y de los escépticos. Juntos a la paz, Juntos a la paz, El camino desandar, Y el honor cuando lo perdí, Este enero y que hay en mí, Nada como el Juntos a la paz. Gracias por ver el video